Hola a todos chavales, aquí Ciro el Day y estamos en un nuevo vídeo para mi canal en el que os voy a enseñar más o menos lo que me han traído Papá Noel. Antes de empezar este corto vídeo quiero mandarle saludos a unas cuantas personas que me están apoyando mucho, vale, hay muchas más, pero voy a saludar a las tres primeras. Quiero mandarle un saludo a Raúl, más bien conocido como Strato Mecánico, Strato y Goku05. Sé que hay muchísima más gente que me está apoyando, pero se los he saludado en este vídeo a los tres primeros y ya saludaré a los próximos. Os voy a enseñar más o menos lo que me han traído, vale, va a ser un poquito corto. Mirad esto, los pencadores, me han traído una gran colonia, vale, huele muy bien, la recomiendo y la webcam en el que voy a enseñar mi cara. Vamos a abrirla, aquí podemos, bueno, antes de empezar, aquí. Mira. Video Shouting, Video Recording, Stereo Mic, USB 2.0 Interface. La móvil, ya. A ver un momento. La abro. ¿Esto cómo lo abro ahora? Ahora, ya. Hay que seguir el cambio. Vale. 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 Lano, tú también quieres salir en el vídeo. ¿Tú también quieres salir? A ver, voy a abrirla, vale, un momento. A ver. Vale, pues aquí la tenemos. La gran webcam. ¿Qué te pasa? Eh, 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 deja... Deja la webcam. Lana, deja la webcam. Deja la webcam. Por favor. Está guapísima. Bueno, con esta webcam voy a enseñar mi cara, ¿vale? Lo haré el 30, que es mi santo el 31, no lo sé. Pues aquí está la webcam. Ahora la probaré, a ver si va bien y tal. Y bueno, feliz Navidad a todos. Dejadme en los comentarios que me ha traído Papá Noel. Adiós. Bitcoin.